hola cómo están mis comedores felices miren qué ricos mangos tenemos por aquí estos mangos son una rica cosecha de mangos saludables orgánicos sin químicos de ninguno les quiero decir que el miércoles voy a subir un vídeo sobre cómo cultivar mangos y vamos a ver una mata de mango y cómo cultivarlos y cómo cosechar los mangos este vídeo va a estar muy bueno estos mangos les recuerdo que son mangos orgánicos saludables mangos con todas sus vitaminas así como dios nos los provee yo vienen qué rico que el lindo tanto manquito miren esto da una batida más rica ustedes pueden también comérselo en el desayuno también les recomiendo comérselo en la merienda como postre un una meriendita muy rica muy sabrosa estos mangos son ricos 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 y sabrosos también pueden compartirlos con sus familiares y amistades en muchos países los mangos son caros acá muy caros pero aquí en la república dominicana podemos conseguirlos a un precio muy razonables estos mangos no son comprados estos mangos son orgánicos en la república dominicana cuando la gente va a los supermercados puede conseguir mangos pero a veces los mangos están madurados con químicos y estos químicos le llaman carburo le llaman carburo entonces aquí en la república dominicana lo ideal es comer mangos madurados directamente de la mata de la planta del mango estos mangos son ricos en vitaminas les quiero mencionar algo acerca del mango el mango contiene vitamina c tiene hierro vitamina b6 tiene magnesio tiene calcio tiene vitamina d y vitamina b12 el mango tiene acción beneficiosa para la piel es muy buena para el cabello para la vista para el cabello para las mucosas para los huesos para el sistema inmunológico entonces tiene mucha mucha vitamina c y vitamina a es bien rico en fibra y ayuda a reducir el colesterol malo en la sangre también nos ayuda a restringir las actividades de una hormona llamada leptina así que tengan presente que el mango es ideal para las personas que quieren cuidar su salud el consumo de mango aumenta la secreción de ácidos biliares contribuyendo así a mantener el hígado en un buen estado y evitar trastornos hepáticos es recomendable comer mango durante las mañanas porque nos da más energía también recuerden que los mangos tienen muchos nutrientes y propiedades antioxidantes es excelente porque nos ayuda con el sistema inmunológico y también nos ayuda con la visión y la digestión también para el cabello para la piel como ya les mencioné antes también recuerden que también ayuda un poquito contra la anemia si las personas consumen mango con frecuencia una ligera mejoría en su salud general si usted tiene unos mangos verdes y desea madurarlos de manera que queden bien dulces y sabrosos usted puede envolverlos en papel de periódico y dejarlos a temperatura ambiente en un sitio en una caja de cartón yo les recomiendo que pueden hacer esto para que el mango conserve su dulzura muchas gracias por ver mi vídeo suscríbanse a mi canal y pongan un like compartan el vídeo con otras personas nos vemos el miércoles el miércoles les tengo un vídeo acerca del árbol de la planta del mango así que no se lo pierdan bye